¿Qué les decía? Con argumentos, con ideas, tenemos que ir a convencer a los indecisos. Hay un grupo numeroso de indecisos, de indecisas. Vamos a convencerlas, a convencerlos. Algunos que pudieran estar confundidos como producto de la guerra psicológica que le mete miedo a alguna gente. Vamos por ellos, muchachos y muchachas. Esta patria que están haciendo es de ustedes. Desde ahora comiencen ustedes, juventud más joven, a ser protagonistas en la construcción de esta nueva patria. Los que quieran patria, vengan con Chávez a seguir construyendo la patria independiente y socialista, grande y buena, grande y bonita, hermosa. La Venezuela nuestra. La Venezuela nueva.